¿Cómo si no nos ayudaron en nada? No, no ayudaron. No. Entonces, si quieres, seguimos mirando como para ti, ¿o qué? Bueno, entonces, para que vea, entonces... Profe, vea, lo de la circulación de los peces. Si ustedes tienen un buen caudal de agua, no necesitamos todo para que les escule el agua. Si siempre hay un caudal permanente de agua, es que ese agua esté muy bien. Ah, sí. La propuesta que nosotros tenemos es el cultivo de peces en poca agua. Precisamente para dejar los arroyos, las aguas que corren, libres, ¿cierto? Entonces, nosotros, por decir algo, tenemos determinada cantidad de agua dos días, ¿cierto? Entonces, a los dos días, vuelve otra vez la fuente y el agua sigue. O sea, no tocar las... Por ejemplo, esa agua de allí, la cogemos en un tratamiento, en un tanquecito. La utilizan y dejamos que diga. O se utiliza para cualquier otra. Porque esa es la motobomba, que no es sobre todo. Pero, ¿gasta lo que gasta un bombillo? Ah, está. Velo relaciona, él es el rector. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Julio César. Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Julio César? Muy bien. Elena es gente de FEMCA de Sábila. Y él es, pues, aquí la especialista en tema de huertas. Y entonces, pues, venimos como a que ella les dé como una asesoría sobre cuál es el lugar más conveniente. Para huerta, vivero, mariposario. Futuro, orquideograma. No, orquideograma.